Mexicana hermosa Pantera latina No te pongas triste Solo mira al cielo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros pasamos el duelo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros calmamos la pena No te pongas triste Solo mira al cielo Que la noche suena para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llave en quien da un ardor en mi consuelo Mexicana hermosa Morena bendita En tus ojos negros Roba mis apuestas Hoy tu tierra marchita y eterna Ven a ser toda luz en su cuesta Hoy tu tierra marchita y eterna Roba mis pasos y da primaveras No te pongas triste Solo mira al cielo Que la noche es buena para reconciliar los sueños No te pongas triste Yo le canto mi copla y mi prosa A tu mando pasión toda la vida Yo le canto pa' toda la vida La, 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 la Gracias.